La infanta Elena vuelve a molestarse, esta vez el rey Juan Carlos tiene la culpa. La duquesa cada vez se cierra más y se aísla, incluso de su familia. ¿Qué es la infanta Elena? ¿Qué es la infanta Elena? Esta entrega de 8 capítulos que verá la luz este próximo lunes 7 de noviembre, ya ha lanzado algunos adelantos respecto a lo que podremos escuchar y como abre bocas. La ex princesa no tuvo reparos en definir al rey padre como un hombre perturbador y despiadado, que, en su momento quiso casarse con ella, pero una vez terminada la relación, no dudó en pedirle de vuelta una onerosa cantidad de 65 millones de euros que le había regalado en principio, pero al no haber devolución alguna no dudó en someterla a una fuerte persecución en la que habrían surgido las peores amenazas. De no seguir las instrucciones podría morir en un túnel como la princesa Diana. Dado el escandaloso anuncio vía streaming, las cámaras de chance captaron a la infanta Elena en Sevilla acompañada de una amiga, y fue en esta localidad donde los reporteros intentaron preguntarle qué opinión le merecía esta nueva aventura mediática por parte de la alemana, la cual nuevamente pone en la cuerda floja al rey Juan Carlos. De nada le sirvió a la duquesa su desesperado intento por esconder el rostro con sombrero y mascarilla, intentando pasar desapercibida entre el resto de las personas que circulaban a su alrededor en la estación de Santa Justa. Así fue que recurrió a la ayuda de sus escoltas y al grupo de seguridad del lugar para alejarse de los reporteros apostados en el lugar. Puestos en acción, los responsables de la seguridad de la infanta Elena la cubrieron para evitar que la prensa pudiera acercarse y como ya es costumbre, la primogénita de los reyes eméritos no se pronunció acerca del turbio contenido de este podcast que hay, sin duda, pondrá nuevamente al rey Juan Carlos en jaque, ni tampoco sobre las tensiones familiares entre ella y Victoria Federica y sin apartar la vista de su móvil abandonó la estación de la ciudad hispalense hacia rumbo desconocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!